¡Pizarro! El portero Calero Manotazo espléndido ¿Alguna vez era un idenese? Calero, los cuatro minutos todo aquí Jugada invalidada por posición de adelanto de Reinaldo Ná Chile se quedó y va Oviedo por ese lado La marca es de Acuña, dos metros Tiene problemas Hay saque de portería Que favorece a los chilenos Pinilla intenta tomar esa pelota Falta de Pinilla Juega Giovanni Hernández Toca por abajo con Oviedo Este con Diáfara Y por acá se viene Perea Perea frente a Maldonado Toca a los colombianos Ahí está Perea Oviedo a Diáfara Ahora Vargas Chile intenta hacer presión y no puede La tienen siempre los de Colombia Ese es Oviedo Tocó con Diáfara Saben los colombianos con la pelota Cuidado que se manda Bedoya En el centro del área está Castillo Está apreciado, ese es apreciado La marca de Acuña le va ganando Preciado El portero cambia notable Amago chileno Pizarro Y el portero Calero estaba ahí por si acaso Se asustó Calero 24 minutos De este periodo inicial Villarroel y Pizarro Pizarro prepara Pizarro El portero Calero Partido Y ahí va otro pelotazo de Chile Y gana Córdoba Y Pizarro la agarra Pizarro engancha Pizarro tiene a Pinilla Y Pinilla busca Uy Gustavo Anabia Casi alto gol de Córdoba Pudo el cruce Del capitán colombiano Pizarro El portero Calero Va a Olarra Contra Giovanni Hernández Que rápido es el chico Colombiano La agarra Rodrigo Pérez Que anda por allá Se la pide Pizarro ¡Nabia! Notable el portero Calero Esto si que es lo mejor de Chile Ahí estaba el gol de Anabia Por el señor Oliveira Se van a jugar Dos minutos de agregado Me parece que daba para más Daba para cuatro Sí Por el otro lado Jugando Oviedo Oviedo toca Que bien con Vargas Se manda a Vargas Y tiene espacio Porque quedó fuera de foco Acuña Que retoma posiciones Para marcar a Hernández Oviedo Toca con Castillo Marca de Fuentes Castillo gana Tocó atrás con Oviedo Chocó Menos mal que estaba el árbitro Había un tipo en posición de adelanto Pizarro Mientras el árbitro conversaba Con el colombiano Acuña Que mal vio va Acuña Pero Mirosevic mete Mirosevic gana Mirosevic se banda Mirosevic se viene Muy fuerte Quiso Darle el cachetada Mirosevic La agarró del peine y lleva Calero se demora Todo el tiempo del mundo Y el árbitro aprovecha esto Para hacer Que los tipos se vayan al descanso Que termine el primer tiempo Y están empatando a cero Chile y Colombia En un discreto primer tiempo Con levantada al final de Chile Ojalá que sea factor Marcelo Salas En este segundo tiempo Que ya comienza con Hernández Jugando atrás para Córdoba Hacia la izquierda de su pantalla Señora, señor Carga El equipo colombiano Control de Pérez Chile inicia Y viene la pelota a la derecha Córdoba Perea y Vargas Oviedo Por la izquierda Es el cuarto partido Visita del equipo El enviado Y este es Mirosevic El que va para Chile Mirosevic con Pizarro De nuevo Villarroel Por la derecha Vamos A ver si aprovecha Los espacios Pirilla Y el corte Positiva Favorable Villarroel Alguna vez La ha aprovechado Ahora Le salió De el centro Pero se ha perdido En dos ocasiones Allá la va agarrando Patiño Va a la marca Marcelo Salas Sale Chile A través de Mirosevic Equivocado Por la derecha Viene Patiño Marca de Olarra La pide Yepes Olarra en la marca Tapia Sol 20 Seguro Mirosevic Entran Rodrigo Valenzuela Y Rodrigo Tello Parece que Pizarro De todos modos Es el tipo más importante El que más aporta El que hace Ahí está Pizarro Gran pelota Para Pinillo Es el que más ha aportado Pinillo Para Pizarro Pizarro y el centro Para Salas Parecido un gol Que hicieron contra Brasil Mirosevic Acuña A mí no me gusta Chile ataca con muy poca gente Y muy frontalmente Se ha notado la ausencia de Pizarro Para mi La cancha está abierta Pero el número cuesta Sí Vargas Por acá ¿Por acá quién viene? Bedoya Bedoya y Oviedo Se toman su tiempo Pero miren cómo juega No tienen prisa Bedoya y el centro Con muchos problemas Para Tapia Que Alcandra Pinillo Tello Siempre Tello Villarroel Viene el centro de Tello Venganos felices con el resultado Se escuchan los sones de una bandita que tienen aquí debajo Castillo Cuidado El Arra peleando Fuentes Murillo Oviedo Oviedo Pinilla Aguantando frente a Bedoya Para allá Para atrás Festejan los colombianos El empate de visita Aquí en el Nacional Ya están pidiendo el final del partido Ellos perdieron con Bolivia Le ganaron a Perú Perdió con Ecuador Empataron con Chile Muy mala su campaña De visita Como es mala En la campaña nuestra De local Y terminó todo Pedro Y el técnico festejó Con brazos en alto El empate 0 a 0 Hay pifias En el Estadio Nacional Para esta decepcionante actuación de Chile Expulsados Cuatro jugadores Patiño y Diáfara De los colombianos Pérez y Maldonado De los chilenos Arbitraje Para nota 4 4,5 Para el señor Sousa Mendoza Paras largas en los chilenos De los colombianos Sí, estoy junto a Mauricio Pinilla Para conversar un poco De lo que fue este partido Mauricio Decepcionante Yo no sé qué pasó en la cancha Si no se encontraron Les costó mucho Fue un partido muy complicado Los 10 minutos Una expulsión Ya se empieza a hacer el partido Cuesta más Más espacio Más que correr Se deja perder Todo el funcionamiento del equipo Cuesta mucho más Después otra expulsión más Y ya cuesta atacar Cuesta Tienes que hacer un contragolpe De 50 metros Corriéndose Las piernas no te dan más Y se desorganiza Se comienza el partido Y se expulsó Con las dos chilenos Muy importantes Estos puntos Muy importantes Alguien mucho Durante todo